Y así fue año tras año. El año pasado que sucedió, tuvimos una inflación importante. El saboteo económico empezó desde noviembre, octubre, porque había elecciones. Y la inflación nos llegó a 20%. Este año estimamos una inflación parecida, alrededor del 20%. Vamos a controlarla, ustedes van a ver. Y el año pasado, ¿cuánto fue el aumento? 32%. Yo este año anuncio el aumento salarial por tramos a nombre de mi comandante Chávez también. En el mes de mayo vamos a dar el primer tramo del 20%. En el mes de septiembre, desde el primero de septiembre, un 10% adicional. Y en el mes de noviembre vamos a hacer un ajuste, de acuerdo a la inflación, entre el 5 y el 10%, de acuerdo a cómo se comporta la inflación. Ese aumento acumulado va a estar entre 38% a 45% en promedio. Ha sido anuncio, camaradas, trabajadores y trabajadoras. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí se creen, no hay nada más de ti! ¡Aquí se creen, no hay nada más de ti! Repito, vamos a hacerlo como nos enseñó el comandante, para ir siguiendo la coyuntura del año, pero, administrando los recursos bien, fortaleciendo la salud, la educación, la alimentación, la gran vivienda Venezuela de los trabajadores, la estabilidad en el empleo y el salario directo. Para mayo, 20%, haremos la gran marcha el primero de mayo con este presidente obrero que la va a encabezar este año. Los invito, en septiembre 10% más y en noviembre evaluaremos, debemos tener sometida bien, sometida la inflación y oscilaremos entre 5 y 10% de acuerdo a lo que evaluemos, con justicia, con corazón obrero y con responsabilidad. Y ahora, oscilará todo el promedio, Metro de los Teques, oscilará entre 38 a 45, el aumento de este año. Yo había pensado mucho, yo no quería meter este tema aquí porque iban a decir que yo lo estoy haciendo por campaña, no. Yo me dejé de cosas y dije, mi comandante Chávez, pensé yo, ¿qué hubiera hecho mi presidente Chávez en esta circunstancia? Lo pensé bien ayer. Cuando venía de Barcelona a las 1 de la mañana, una cosa increíble, la gente nos esperó hasta las 11 de la noche y el acto de Barcelona terminó a las 1 de la mañana con 100.000 personas en una avenida. ¿Qué es eso? Amor a la patria. ¿Qué significa eso? Que estamos seguros, que vamos a la victoria. Y yo lo pensé mucho y lo consulté con Jorge Riaza. Lo consulté con Ricardo Menéndez, con María Cristina, aquí está Jorge Riaza, vicepresidente, ven, Ricardo, María Cristina. Hombres del pueblo, hombres de a pie, Jorge Jordani. Hoy lo consulté con el administrador, brazo duro, le dan por el codo y mueven las uñitas, como debe ser un hijo de granchi. Un abrazo, maestro, de nuestro comandante, lo amamos a este maestro, profesor, severo, exigente. Bueno, a parir, se ha dicho Jordani. Quédense aquí, quédense aquí todos. Ricardo Menéndez, de todos, vengan para acá, vengan. Miren, miren quienes estamos aquí. Yo vengo de aquí, de aquí vengo yo. Y miren, nosotros venimos también. Todos los que están aquí somos obreros, obreras, trabajadores de la patria. Trabajadores de la patria los que estamos aquí.